En un queque, la textura es tan importante como el sabor. Por eso aquí te explicaremos qué tener en cuenta al preparar la masa y durante el horneado. Para comenzar, tenemos que tener en claro que para preparar un queque necesitamos dos cosas. Uno, generar una estructura sólida. Y dos, producir los gases que van a inflar esa estructura como si fuera un globo. En este proceso son claves los siguientes insumos. La harina, que contiene proteínas como el gluten, que dará la estructura sólida al queque. El huevo, que ayuda a unir los ingredientes. Y el polvo de hornear, que es una mezcla de sustancias ácidas y alcalinas que en contacto con el agua van a producir dióxido de carbono que es el gas que permite que la masa se infle. Estos insumos, al ser combinados y mezclados, comienzan a generar reacciones químicas que luego continuarán durante el horneado. Al introducir la masa en el horno caliente, se formará más dióxido de carbono. Y además, el calor hará que las moléculas de este gas se muevan más rápido y vayan empujando la masa. Junto al vapor de agua, el gas se irá expandiendo y con esto la masa también se expandirá. Conforme el queque se va cocinando, la red de proteínas de la harina se va endureciendo. Esa estructura irá atrapando los gases que se iban produciendo y expandiendo. Si te das cuenta, esos pequeños agujeros que podemos ver en nuestro queque esponjoso son producidos por los gases que son atrapados por la masa que se va haciendo cada vez más sólido. ¿Pero qué debemos tener en cuenta durante la preparación para evitar que el queque se desinfle? En pastelería, es muy importante que sigamos la receta al pie de la letra. Al realizar la mezcla, debemos colocar los ingredientes en cantidades exactas, a temperatura ambiente, en el orden indicado y dejando reposar si es necesario. De esta manera, permitiremos que todos los insumos secos accedan a la cantidad requerida de agua y no se formen grumos. Y favoreceremos el inicio de las reacciones químicas deseadas. Por otro lado, ten en cuenta que debes mezclar bien para que la masa quede lo más homogénea posible, pero sin exagerar. Porque si te pasas a la masa, romperás las estructuras que forman las fibras de gluten y la masa quedará demasiado aguada. Durante el horneado, controla tu curiosidad y no trates de ver o oler el queque a medio proceso. Si abres el horno, provocarás que la temperatura baje bruscamente. Esto hará que los gases se enfríen y el volumen de las burbujas se reduzca. Si esto pasa cuando la masa no está lo suficientemente sólida, la estructura del queque colapsa y el queque se desinfla. Así que ya sabes, ten en cuenta esos consejos simples para que tus queques no se bajen y los puedas disfrutar siempre perfectos.